Estimados liderazgos, soy Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, y el día de hoy festejamos con muchísimo gusto el primer aniversario de una hazaña cívica de la ciudadanía de la familia del Estado de Aguascalientes, que se activó de tal manera que a propuesta del Frente Nacional por la Familia, se presentó y aprobó una reforma a favor de la vida en la constitución de todos los hidrocálidos. Muchísimas felicidades y todo nuestro reconocimiento a esa valía cívica, a esos líderes, a todos estos ciudadanos que se activaron, se movilizaron a favor de la vida.